Luego de una larga y exitosa trayectoria, vuelven los ex Ciudad de Ángeles. Javier, Ariel, Rafael, José, Gustavo y Ases. Se presentaron Sold Out en el Mauna Loa el pasado viernes 26 de agosto. El evento inició con la presentación de Ariel y Javi, quienes presentaron su nuevo proyecto musical, al igual que José Marmolejos y Rafael Estén. Amor Bonito, Buscando, Ya Lo Sabía, fueron algunas de las canciones presentadas por estos como parte de lo nuevo que traen para todo el público que desde sus inicios los apoya. Luego se unieron los cuatro exes para interpretar los éxitos que los llevaron por todo Centroamérica y Suramérica. Descorazonado, Enamorado de ti, 24 horas, Hechicera, fueron coreadas por cientos de fans que desde tempranas horas se dieron cita en el Mauna Loa. Aquí les dejo con todo lo que pasó en este concierto tan esperado por ustedes. que te quedes a mi lado en realidad tres pasos ya te vienes de mí yo quiero un amor contigo algo que sea sencillo quiero que sea contigo que yo me vaya a quedar porque yo quiero enamorarte tengo razón en negarte para que tengas mi vida desde donde hasta el final oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh yo quiero yo quiero, yo quiero un amor contigo oh, oh oh, oh voy a llenarte toda, toda busca, busca, sufrirme con mi amor todo por tu cuerpo la fe de la sol desesperado a todos como dice con mi amor con mi amor sonrisa cada ronda te vas jalando y te vas apomotando cada centímetro lo sigo ocupando y me vas enamorando y me vas enamorando y me vas enamorando vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!